En este otorgamiento a Santiago Bullón, a los familiares en realidad in memoriam, surge hace unos años cuando ocurre la primera visita a partir de unos intercambios que habíamos propiciado desde nuestro proyecto de investigación que refiere a la educación de adultos mayores desde un contexto intergeneracional e interdisciplinario. Se nos ocurrió conociendo su obra en el Museo Roxen y su trabajo y su pensamiento, su cosmovisión, se nos ocurrió invitarlo a la universidad y a la ciudad para que conversara con los alumnos, los estudiantes de nuestra casa y también de diferentes escuelas de Río Cuarto y de la región sobre su obra, sobre su historia de vida, sobre su participación en la Segunda Guerra Mundial. Lo veíamos realmente vital a sus casi 90 años trabajando incansablemente en pos de la paz, la cultura, la educación. La primera visita sucedió en 2013, en mayo de 2013. Estuvo brindando charlas en la universidad y en la ciudad y taller en la Escuela Libro Piarini también. Y en el 2015 fue su visita para presentar un libro que había publicado sobre la historia de su vida en el contexto de la Feria del Libro en octubre del 2015. Y un año después, en el 2016, volvió a regresar a la ciudad de Río Cuarto y a la universidad para básicamente hablar con los jóvenes en el Teatro Municipal. Fue la actividad central, pero también fue invitado por alumnos, docentes y alumnos de la Escuela Normal. visitó el Museo de Alpa Corral, la Escuela de Alpa Corral. Y bueno, desde ese lugar nos dejó su pensamiento, su forma de vida, su ejemplo, que para nosotros, bueno, es un referente que ha trascendido en nuestro medio y por supuesto de las escuelas de distintas localidades de la ciudad y región. Y luego el Consejo Superior aprueba este otorgamiento del título Doctor Honoris Causa. ¿Qué significa para ustedes luego de tanto estudio sobre su trayectoria, sobre su vida? De alguna manera nosotros sentimos el agradecimiento de la institución, de la universidad, del Consejo Superior que le otorga a personas que en la comunidad propician saberes también culturales, educativos, que va más allá de un conocimiento académico, sino que, bueno, nos llega su legado básicamente y su historia de vida, que es referente para diferentes áreas, para diferentes disciplinas. Para nosotros es un momento de gran importancia, no solamente, bueno, para la universidad, sino especialmente en el seno de nuestro equipo de investigación, que, bueno, soñó con este momento desde hace mucho tiempo.